Música Dejamos algo atrás en el tiempo pasado Retazos de recuerdos que no tienen solución Un hola que tal, un tal vez, un te amo Que marcan las huellas que quedan con vos No falla la memoria, ya no es lo que era antes Nos perdemos los instantes, nos distrae el celular Se mezclan las palabras tratando de explicarnos Por qué nos confundimos, por qué nos salió mal La historia nunca queda atrás Se queda prendida en el viento Y cuando menos lo pensas La trae un vendaval Caminos que vienen y van Ofrecen destinos inciertos Y vos, que por acompañar Por la corriente te dejas llevar Vivimos apurados, apenas conversamos Nos salteamos las palabras Preferimos no mirar Nos vuelven sentimientos Se nos mueve algo adentro Nos deja sin aliento Una noche sin final Postergamos los encuentros No encontramos los momentos No hay lugar en nuestros días Nos abruma la ciudad Nos venden por casi nada La verdad y ya está usada Nos pedimos mil disculpas Ya me tengo que rajar La historia nunca queda atrás Se queda prendida en el viento Y cuando menos lo pensas Se atrae un vendaval Caminos que vienen y van Ofrecen destinos inciertos Y vos, que por acompañar No más por la corriente Te dejas llevar No más por la corriente La historia nunca queda atrás Se queda prendida en el viento Y cuando menos la pensamos La trae un venda mal Caminos que vienen y van Ofrecen destinos inciertos Y vos que por acompañar Por la corriente te he dejado de llevar Dejamos algo atrás En el tiempo pasado Retazos de recuerdo Que no tienen solución Dejamos algo atrás En el tiempo pasado Retazos de recuerdo Que no tienen solución Dejamos algo atrás En el tiempo pasado Retazos de recuerdo Que no tienen solución Retazos de recuerdo Retazos de recuerdo